Buenos días amigos de la agencia de noticias Andes del Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo que generamos desde la sala de redacción acá en la ciudad de Quito. Hoy es miércoles, estamos una mañana un tanto fría, han sido días lluviosos acá en la capital del Ecuador y hoy estamos aquí con un nuevo invitado para esta transmisión en vivo. Se trata de Carlos Díaz, él es gerente de salud mental del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Con él vamos a desmenuzar, a desglosar todo lo referente al Plan Nacional de Prevención Integral y Control del fenómeno socioeconómico de las drogas que fue presentado por el gobierno central la semana pasada. Damos primero la bienvenida, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación de Andes. Sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad también un poco de esclarecer sobre el tema específico que nos competen el día de hoy del Plan Nacional de Drogas. Listo. A toda la gente que nos sigue en esta transmisión, que se une a esta transmisión, le invitamos a que también pueden participar con sus preguntas, nos hagan llegar sus inquietudes y aquí con nuestro invitado los vamos a absorber. También pueden seguirnos a través de nuestra página web que es www.andes.info.es y también estamos en diferentes redes sociales en donde también pueden unirse a esa transmisión y también pueden ser parte de esta entrevista. Carlos, para empezar, ¿nos puedes comentar cuál fue el punto de partida para la construcción de este plan? Sí, a ver, muy buenos días con todos. Realmente el punto de partida para la construcción del plan es la necesidad. O sea, la necesidad imperiosa de establecer líneas de acción muy específicas, muy reales y operativas para la ejecución y para el abordaje de esto que se ha convertido a nivel mundial en un fenómeno socioeconómico, ¿no? El tema de las drogas. A pedido del señor presidente en un momento determinado, donde mencionó la necesidad de establecer un diálogo con la ciudadanía, con los diferentes actores sociales en cuanto a política para establecer líneas claras para el abordaje de este fenómeno, a partir de ahí se generaron toda una serie de mesas de carácter interinstitucional, mesas de diálogo con la ciudadanía, con diferentes actores sociales, con el gremio de médicos, de psicólogos, con expertos internacionales también para la construcción y la elaboración de este plan nacional que marca la diferencia de lo que estábamos haciendo anteriormente a lo que vamos a comenzar a hacer en este periodo. ¿Cuáles serían esas diferencias que se marcan entre lo que se estaba haciendo anteriormente y lo que se proyecta con este plan? Sí, anteriormente existían, y es importante reconocerlo, acciones aisladas desde los diferentes ministerios, ¿no? Los diferentes ministerios abordaban esta problemática desde sus propias aristas, desde sus propios enfoques, ¿no? En este momento el plan, el plan liderado por la Secretaría Técnica de Drogas y actualmente con la delegación de nuestra ministra de Salud Pública, la doctora Verónica Espinosa, como delegada del señor presidente, parte de un criterio de estructurar todo un abordaje, todo un abordaje donde manejemos todos un mismo discurso, tanto los diferentes actores sociales, las instituciones, los gobiernos autónomos descentralizados, los diferentes ministerios, y entonces aunamos esfuerzos realmente en tener una política, un plan muy específico en cuanto a toda la problemática que compete el fenómeno de las drogas. Listo, ¿nos puedes desglosar un poco más? ¿Cuáles son esas especificidades que están dentro del plan, que están contenidas dentro del plan? ¿Cuáles serían los objetivos que usa este plan? A ver, el objetivo fundamental es evitar, retrasar y reducir todo el tema del uso o consumo de cualquier tipo de sustancias psicoactivas, el tema de drogas, ¿no? Como tal. Parte de dos ejes fundamentales, un eje que es el eje de reducción de la demanda y otro eje de reducción de la oferta. ¿Qué significa todo esto? En el eje de reducción de la demanda implica todo el tema de acciones muy específicas de los ámbitos de prevención integral y acciones muy específicas en cuanto a brindar atención integral también a través de los servicios especializados, ya como tal, con los que cuenta el Ministerio de Salud Pública para la atención de estas personas que ya presentan un tema de consumo problemático de algún tipo de drogas. Entonces, en ese contexto está la otra parte del otro eje fundamental que es el eje de reducción de la oferta como tal, que tiene más bien un tema de prevención, con los temas de incautaciones, de fortalecer las acciones específicas desde el tema del eje de seguridad como tal, para así poder enfrentar mucho más desde el punto de vista de seguridad interna el tema de la entrada de cualquier tipo de droga. Dentro del plan se nombra mucho la palabra que es prevención. Esa palabra prevención, ¿en qué ámbito se va a aplicar y con quién se va a trabajar la prevención? Sí, es importante la pregunta porque yo creo que más allá que fortalecer todo lo que es la atención integral en cuanto al tema de implementar nuevos servicios, muchos más servicios que lo vamos a hacer como Ministerio de Salud Pública, está el eje fundamental del eje de prevención integral. La prevención integral está desde el ámbito comunitario, desde el ámbito familiar, desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la salud pública también, entonces involucra a muchos actores, involucra a los diferentes actores, repito, y lo que marca la diferencia con este plan nacional es la interacción, la articulación de las diferentes instituciones con los diferentes actores sociales, que era algo que anteriormente no se realizaba del todo, eran acciones aisladas como te comentaba, entonces en este momento el abordaje de la prevención como tal desde el ámbito educativo, con acciones muy específicas desde el ámbito comunitario, desde la familia como tal, en cuanto a estrategias como son familias fuertes, toda una serie de programas que cuentan con evidencia científica suficiente para el abordaje en cuanto a la prevención y a la vez el fortalecer los factores de protección dentro del ámbito familiar, educativo y comunitario y disminuir los factores de riesgo que en un momento determinado son los que llevan al consumo de cualquier tipo de drogas. Claro, aquí los centros educativos pienso que van a ser un eje angular dentro del desarrollo de este plan, pero antes de llegar al eje o al ámbito educativo también está, tú nombraste mucho lo que es el ámbito familiar, ¿cómo se va a trabajar con las familias? ¿Hay algún tipo, se van a dar charlas? ¿Hay algún lugar donde ellos, los padres de familia puedan acudir a recibir información? ¿Cómo va a ser el trabajo con la familia? Sí, va a haber toda una serie de programas muy específicos dentro del ámbito educativo, pero eso que hablabas del ámbito familiar es fundamental. De hecho, uno de los ejes transversales en todo este proceso y a pedido de las autoridades fue el tema de la corresponsabilidad social. O sea, no podemos como Estado dar una respuesta solamente a esta problemática, ni siquiera desde el punto de vista de la prevención, cuando realmente no involucramos esta parte del ámbito educativo, del ámbito familiar, la parte de la comunidad como tal, las acciones muy específicas que se generan dentro de la comunidad, precisamente identificando factores de riesgo. Pero no solamente va desde el enfoque que en algún momento utilizábamos que era solamente hablar de drogas, decir que la droga es mala o la droga es buena o provoca esto o lo otro. No es suficiente. La evidencia científica nos ha demostrado, los expertos internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, de la Comisión Interamericana para el Tema de Consumo de Drogas, diferentes expertos que han compartido durante todo este proceso con nosotros, nos han demostrado y nos han dado la evidencia suficiente como para saber que el tema de corresponsabilidad social, el tema desde la familia, desde el ámbito comunitario, también desde el ámbito educativo por supuesto, es fundamental en la labor de identificar, de poder hacer prevención realmente y era algo que anteriormente solamente le corresponde al Estado, le correspondía al Estado, no sea la responsabilidad ante el fenómeno socioeconómico de las drogas, era más bien algo que de cierta forma estaba depositado sobre todo en la función del Estado y ahorita no, el tema de corresponsabilidad social es uno de los ejes, la normativa que debe estar al respecto y la evidencia científica sólida que nos pueda permitir equivocarnos lo menos posible en cuanto a la política de abordaje. Listo, cuando hablamos también de lo que es drogas, por lo general se nos llena a la mente ciertas sustancias psicotrópicas que no legalmente no están permitidas su uso, pero yo me imagino que la palabra drogas va mucho más allá, ¿qué otro tipo de componentes son los que entran dentro del embarcaje de las drogas? Sí, cuando hablamos de drogas es importante mencionar que no hablamos solamente de las drogas de carácter ilícito, hablamos de drogas lícitas como son el tabaco y el alcohol también, en este caso el alcohol fundamentalmente, y que de hecho representan y la problemática, el tema de comorbilidad, el tema de todo lo que puede traer asociado el consumo de alcohol muchas veces es altamente más significativo que cualquier tipo de sustancia ilícita. Entonces el abordaje no hace una diferenciación entre el tipo de drogas específicamente, va más bien al tema del abordaje en el fenómeno como tal, toda droga que como su definición establece la Organización Mundial de la Salud es todo tipo de sustancias que al entrar dentro del organismo modifica de una u otra forma el sistema nervioso central, ya sea que nos pone, nos altera, nos deprime, nos pone eufóricos, o sea, hay una modificación del sistema nervioso central y a partir de ahí como política pública, como política de Estado, no hacemos una diferenciación entre las que son lícitas o ilícitas, sino simplemente el abordaje de ese fenómeno, del fenómeno como tal del consumo de drogas. Muy bien, continuamos con el diálogo con Carlos Díaz, el exgerente de salud mental del Ministerio de Salud Pública. Estamos hablando con él sobre el Plan Nacional de Prevención de Drogas. ¿Qué instituciones son las que están involucradas dentro de este plan y cuáles serían las que están como que a la cabeza de operativizar este plan? Sí, existe un comité interinstitucional que en este caso diferentes sectores lo integran, liderado por la Secretaría Técnica de Drogas. En este caso el Ministerio de Salud Pública integra este comité, lo integra el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deporte, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces hay diferentes actores que están, el Ministerio de Justicia también lo integra, pero hay diferentes actores y esto no está exento de que diferentes ministerios puedan también entrar y participar en este proceso como lo están haciendo el Ministerio de Cultura, el Ceneci, también hay diferentes instituciones que si bien es cierto no son miembros directos del comité participan en la elaboración y en la estructuración de este plan. O sea, es importante mencionar que todo ha sido también estructurado desde los diferentes actores sociales, o sea, los diferentes gremios como había mencionado, o sea, se han hecho acuerdos nacionales en cuanto a la problemática. Tenemos también el apoyo de los centros que cumplen con permisos de funcionamiento, que tienen un licenciamiento por parte del Ministerio de Salud Pública. en cuanto al abordaje de la problemática del consumo de drogas en los centros de rehabilitación, también tenemos una apertura con ellos, nos hemos reunido también con estos centros, aquellos por supuesto que cumplen con una normativa, ¿no?, en los que la vulneración de derechos humanos no está presente, entonces, y es nuestra responsabilidad como Estado velar por eso, ¿no? Entonces, estos son los ministerios que forman parte del comité como tal, independientemente, como te mencionaba, de que diferentes actores, diferentes ministerios o instituciones y actores sociales también tengan cierta representatividad dentro de la elaboración de este plan y dentro de los acuerdos también, que desde los diferentes planes operativos establece cada uno de los ministerios. Y este plan ya está en marcha, es operativo, se lo presentó la semana pasada, ¿ya está ya funcionando ya el plan? O sea, el plan parte también de ciertos insumos que se han estado estructurando de antemano, ¿no?, ciertas políticas como es todo esto que estamos haciendo, la implementación de nuevos servicios de tratamiento en el tema de toda una estructura. Ahorita estaba la parte de la formalidad un poco del lanzamiento del plan para entonces también desde los diferentes ministerios tener planes operativos muy específicos alineados a ese plan nacional donde demos respuesta a los objetivos y a los diferentes ejes que están incluidos dentro del plan nacional. El Ministerio de Salud Pública, dentro de sus varias funciones que tiene específicamente ¿cuál es el abordaje que le da al tema de la prevención en el consumo de drogas y también cuál es el abordaje que le da al tratamiento que da a las personas que ya están inmiscuidas dentro del consumo de drogas y cómo hacen para ayudarlas para que puedan salir de acá? Sí, es importante establecer el criterio de que el Ministerio de Salud Pública está muy específicamente en el eje de la demanda, ¿no? En todo el eje de la demanda que va desde prevenir todo este tema del uso y consumo de cualquier tipo de sustancias psicoactivas, llámese drogas, hasta el de brindar atención integral en el abordaje de este fenómeno a través de los establecimientos que ha generado también. Actualmente contamos con 743 establecimientos, servicios de salud enfocados en esta problemática de carácter ambulatorio en el abordaje del tema de drogas como tal. Contamos también con 45 ambulatorios intensivos que son centros ya tipo hospital día, mucho más, la frecuencia es mucho más intensiva, ¿no? Lo que difiere por supuesto de residenciales es que las personas no duermen dentro del establecimiento y contamos con 45 actualmente con una capacidad por supuesto en la proyección dentro del plan de aumentar a 156 aproximadamente a nivel de país y ahorita contamos con 12 centros de recuperación estatales por parte del Ministerio de Salud Pública que tienen un carácter nacional para el abordaje de esta problemática con una capacidad promedio de, tenemos cerca de, tenemos 500 camas aproximadamente y esto representa una modalidad de tratamiento de 6 meses, mil personas que pueden ser atendidas al menos en estos servicios de tipo residencial. También entender de que como Ministerio de Salud Pública realizamos todo un tema de compra de servicios a estos centros de recuperación privado también, o sea, toda la parte privada que también tiene una capacidad resolutiva para poder brindar una atención también integral. Pero entendiendo siempre desde el concepto de que no todo tratamiento, como muchas veces es mal interpretado, requiere un tratamiento residencial. O sea, todo abordaje de una problemática de salud no necesariamente requiere de una hospitalización o un tratamiento residencial. Sucede también con otras problemáticas y otro tipo de trastornos. Correcto. Vamos a ir con un video que hemos preparado, hemos salido a las calles a conversar con la gente que nos dé su opinión acerca de esa problemática que está presente en nuestro entorno, en la sociedad y que también pues ahora el gobierno central ha tomado las medidas necesarias para poder hacer de frente. Vamos con este video y luego continuamos con el diálogo con Carlos Villa. ¿Qué medidas creen que se debe implementar para evitar el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en los jóvenes ecuatorianos? No, primero sería la educación. O sea, si es que te educan desde niño diciendo, sabes que estas son las consecuencias de que fumes, estas son las consecuencias de que tomes o te muestran fotografías explícitas, es como que ya te da un poquito de carga de conciencia. Además, el educador es una cultura alcohólica. Sería muy difícil cambiar eso, porque siempre hay fiestas y siempre hay trago. Una regulación de la edad, tal vez, que más se puede, porque siempre hay fiestas y en todas fiestas venden trago y les venden a todo mundo. No puedes controlar con policías ni con nada, porque igual se esconden para tomar. Yo pienso que el recurso más apropiado debe ser educar a los niños y a los jóvenes, que lleguen a los extractos sociales más bajos para que podamos tener resultados. No creo que tocaría poner medidas así mediante leyes, sino que simplemente sería, no sé, campañas que concienticen a las personas, porque, como ya dijeron, no hay cómo controlar el hecho de cuánto consumes o cuánto no, porque ya nuestra cultura es así. Eso creo yo. Creo que con campañas se lograría conseguir algo antes que mediante leyes, porque al fin y al cabo las leyes no sirven para nada, nadie las respeta. Sí, sería una buena comunicación también de los padres que aprendan a cuidar a sus hijos, de les tengan, ¿cómo se dice? Cuídanosles bien, porque hay algunos que en realidad se dejan llevar, piensan, más o menos se lo han hecho, y no se dan cuenta de sus hijos de las cosas que hacen. El control, pero en los puntos específicos, no uno que vende un gramo, dos gramos, tres gramos, sino los grandes mayoristas que están destruyendo el país. Continuamos con el diálogo con Carlos Díaz, gerente de salud mental del Ministerio de Salud Pública. Carlos, acabamos de ver un Vox Populi, la gente también nos dio su opinión. De acá estaba anotando que todo el tema de consumo, principalmente de alcohol, lo asociaban con un tema cultural, con un tema también de falta de educación. Bueno, el plan va dirigido específicamente para allá. Tú hablabas que también los centros educativos están involucrados en este plan. ¿Cuáles son las medidas que van a hacer los centros educativos? ¿Qué van a implementar ellos para evitar principalmente el consumo, por ejemplo, de alcohol, que es algo como que muy común dentro de los estudiantes del país? Sí, es importante haber escuchado un poco lo que la opinión pública, lo que las personas manifiestan y realmente esa es la mayor evidencia científica. No es la que se puede generar detrás de un escritorio, sino simplemente la que las personas perciben en su cotidiana onda. Entonces, es interesante este tema de establecer el consumo de alcohol muy específicamente. La gente lo sigue evidenciando como un problema. O sea, no menciona... Y es naturalizado. Claro, por supuesto. Pero no necesariamente todo consumo es un problema, ¿no? Si no tendríamos que analizar también toda la persona que de una forma u otra, en una cena, se toma una copa de vino y está ingiriendo algún tipo de sustancia psicoactiva, algún tipo de alcohol, ¿no? Entonces, es importante aclarar que no todo consumo es un consumo problemático, ¿no? Sí puede acarrear algún tipo de comorbilidades, afecciones específicas, pero hay ciertos criterios que deben estar muy claros, independientemente del tema cultural, que deben estar bien claros en cuanto al concepto de qué se considera o no un tema de un consumo problemático, donde las diferentes esferas sociales, laborales, educativas, se pueden ver afectadas incluso de las relaciones interpersonales, ¿no? Si no tendríamos que enjuiciar a todas las personas que de una forma u otra ingieren algún tipo de bebida, ¿no? Y no necesariamente es así. Pero lo más importante del video y de las acciones incluso es lo que se puede evidenciar. Hay un tema de comunicación y de corresponsabilidad por parte de la familia que debe ser escuchado. Ahí están esos chicos conversando. Están hablando de que... y están hablando de necesidades insatisfechas, de cierta manera. No soy escuchado del todo. Realmente quisiera que existiera una mayor comunicación. Entonces, esto nos da también a entender un poco de que no basta con hablar de que la droga es mala, cosa que ya todos sabemos, de los signos y síntomas que pudiese generar algún tipo de sustancia psicoactiva o droga a nivel de las personas, sino simplemente buscar mucho más esa comunicación. Esa comunicación desde el seno familiar, que es tan importante, por eso uno de los ejes fundamentales, o sea, partiendo del criterio de que el enfoque de este plan nacional es un enfoque de salud pública y de respeto a los derechos humanos. O sea, en ningún momento se va a criminalizar a las personas por su consumo. Porque hay un problema, y hay que entenderlo como un problema de salud, como tal, ¿no? Más allá de que las personas que son microtraficantes tengan toda la sentencia del peso de la ley. Las personas que sean narcotraficantes tengan todo el peso y sentencia de la ley. En eso no hacemos objeción. Eso ya vendría a ser otra área. Exacto, el eje de la oferta como tal. Esa es la que hay que controlar. Pero el hecho de no criminalizar el consumo y ver más allá, en la etiología, en el origen de lo que está sucediendo en la sociedad, y no en la sociedad cotidiana solamente, en la sociedad en sentido general, en el mundo, como tal, realmente lo que las personas requieren. Ya las personas no requieren tanto, ni la sociedad requiere de que hablemos tanto del tema de las drogas, sino simplemente que demos alternativas al tema del consumo. Por eso uno de los objetivos es evitar, pero también está retrasar la edad de consumo. La edad en que aparece el primer consumo en los adolescentes. ¿Hay alguna estadística aquí en el país? 14 años. ¿Cuál es el inicio? 14 años. 14 años aproximadamente, y con un riesgo increíble de que haya disminuido. Realmente así, o sea, no voy a hacer presunciones, pero sí realmente 14 años, pero realmente es un problema, porque la juventud realmente necesita alternativas al consumo. Alternativas a saber que hay espacios donde realmente no hay que necesariamente consumir. Y una de las alternativas sería también evitar, sería lo fundamental, pero retrasar también sería algo provechoso dentro del proceso. Algo que está óptimo también, que se puede ir buscando a futuro. Antes del video, bueno, tú ya nos hablaste de una manera muy general de los centros de atención. Ayer también en Santa Rosa nos comentabas que se había inaugurado un nuevo centro. ¿Nos puedes comentar en qué consisten estos centros, en qué lugares están ubicados, y cuál es el tipo de servicio que brindan? Sí, actualmente contamos, como decía, en el tema residencial específicamente, con 12 centros. Residenciales, que la gente se queda internada ahí o no. Exacto. O sea, residencial que la persona puede estar hasta 6 meses, según los modelos de tratamiento que hemos establecido como Ministerio de Salud Pública, y por supuesto, basándonos en la evidencia científica, hasta 6 meses puede estar en tratamiento. Precisamente por un tema de no vulnerar los derechos humanos también. Muchas veces tuvimos que establecer estrategias porque las personas permanecían en un tratamiento, y todos lo conocemos, un año, dos años en un tratamiento, y era ilógico el abordaje que se estaba generando también, incluso muchas veces sin personal especializado en estos centros, ¿no? Porque, de hecho, el hecho de que uses lentes no te hace oftalmólogo, ni oftometrista, ¿verdad? Tampoco el hecho de que hayas vivido necesariamente tras drogodependencia, significa que puedas darle todo el abordaje y que no necesites de un equipo de profesionales. Nuestra normativa establece muy bien la función del vivencial como eslabón fundamental en el tema de tratamiento. No hemos estado en ningún momento en contra de eso. La normativa es clara. La función de las personas de los vivenciales, aquellos que han vivido y han sufrido con esta problemática, que pueden ser perfectamente un insumo importante en el tratamiento y en el abordaje de esta problemática. 12 centros que tenemos a nivel de país. Actualmente contamos con 83 también centros de tipo privado, que cumplen con toda una normativa y con permisos de funcionamiento y que dan una respuesta oportuna y óptima en el tratamiento residencial también. Están, por ejemplo, en Quito tenemos tres establecimientos, dos establecimientos, perdón, uno para adolescentes mujeres, que está acá en la Casa de Acogida Pumamaki, y un centro residencial que es el emblemático del Ecuador, acá en el antiguo Hospital Dermatológico Gonzalo González. En Guayaquil tenemos tres establecimientos también, uno para adultos y dos para adolescentes hombres. Tenemos en El Puyo dos establecimientos con una capacidad de 110 camas para hombres, adultos y adolescentes también. Tenemos en Esmeralda con una capacidad, ahorita pudimos repotenciarlo también, y para 86 personas. Hemos dado como ministerio respuesta de una forma u otra, pero siempre bajo el concepto de que no todo tratamiento requiere una modalidad residencial, como ningún tipo de tratamiento también necesariamente requiere hospitalización. Entonces, por eso es que abogamos también por el fortalecer el primer nivel de atención, para poder generar mayor capacidad resolutiva en cuanto a las acciones de prevención y abordaje de una problemática que podría llegar a complicarse en un momento determinado y generar mayor perjuicio como tal. Y la gente, pues si quiere, tiene alguien que necesita a veces de acudir a estos centros, ¿tiene algún número de teléfono donde puede llamar, alguna página web donde puede consultar? ¿Cómo puede hacer para acceder a los servicios de estos centros? Sí, el Ministerio de Salud Pública cuenta con la línea 171, que es una línea donde la opción 2 es asesoría y la opción 1 es agendamiento. Por eso, esta línea funciona a las 24 horas, la persona puede llamar y pedir asesoría respecto a ella o algún familiar respecto al tema de consumo de drogas y ahí va a tener profesionales especializados que van a abordar la problemática y van a sugerirle la modalidad incluso que pudiera requerir de tratamiento en cuanto al abordaje. Y la opción 1 como tal es agendamiento como tal. No obstante a todo esto, en estos establecimientos de salud, por la problemática, por la complejidad del tema del consumo de drogas, está el tema de que las personas pueden acceder directamente a los servicios, llegar, es decir, porque sabemos que el tema de la voluntariedad es bien cuestionado, ¿no? Y la adherencia al tratamiento es bien compleja y requiere de una intervención mucho más sofisticada que otro tipo de problemáticas. Entonces, por eso es que también se permite que las personas lleguen a los servicios, soliciten la atención y los profesionales de la salud capacitados podrán definir en ese momento qué modalidad de tratamiento, qué tipo de tratamiento esta persona requiere. Me quedó un poco en la cabeza la idea, porque por lo general no se sabe cómo son los tratamientos y mucho menos no se sabe qué tipos de profesionales son los que intervienen. ¿Cuáles son los profesionales que están involucrados dentro del tratamiento para una persona que ya necesita ese tipo de tratamiento? Muy oportuna la pregunta. En varios de los servicios, tanto de tipo ambulatorio como residencial, el tema del tratamiento está enfocado por toda una cartera de profesionales que va desde psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, psiquiatras itinerantes en el caso de lo que requieran, médico general, auxiliares de enfermería, de enfermeras y operadores de casa que son aquellos que acompañan durante todo el proceso dentro de la institución las 24 horas del día. Entonces, es una cartera de servicios amplia. Está también incluido el tema de las personas, de los vivenciales, de las personas que han padecido esta problemática y, por supuesto, estamos en una labor de certificación del personal vivencial como tal para que pueda estar incluido dentro del proceso como está en la normativa establecida. Muy bien. Estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Se ha pasado muy rápido el tiempo. Entonces, Carlos, queremos agradecerte por haber estado acá con nosotros. Y bueno, tú quieres agregar algo más en la parte final de la entrevista. Sí, yo creo que es importante el hecho de que entendamos de que este actual plan difiere mucho de lo que estábamos haciendo las diferentes instituciones anteriormente. O sea, creemos que el tema del eje transversal de corresponsabilidad por parte de la familia es sumamente importante. No solamente el Estado podrá con esta problemática, es una realidad, es un fenómeno socioeconómico, es un fenómeno social como tal. Realmente hay estrategias muy específicas dentro del ámbito comunitario y que a lo largo de ahorita de ya la implementación del plan van a ser socializadas con los gobiernos autónomos descentralizados, con la comunidad como tal, como actor fundamental en todo este proceso. Con el Ministerio de Salud Pública seguimos brindando los servicios de atención integral. Estamos fortaleciendo la capacidad de respuesta a más de 500 centros ahorita de los que tenemos en modalidad ambulatoria, más de casi 200 en ambulatorio intensivo y realmente fortaleciendo la capacidad incluso de la articulación con los centros de carácter privado que compren con permisos de funcionamiento también para que desde ese punto de vista también podamos brindar una respuesta mayor a esta problemática. Muy bien, Carlos. Gracias por haber venido acá a la agencia de Noticias Andes. También le agradecemos a toda la gente que nos acompañó, que fue parte de esa transmisión. Les queremos invitar para una próxima oportunidad para una nueva transmisión en vivo que generemos desde la ciudad de Quito. No se olviden de visitar la página web de la agencia Andes, que es www.andes.info.es. Ahí van a encontrar toda la información local, nacional e internacional. Además, también estamos en diferentes plataformas digitales, diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, estamos en YouTube, también estamos en Instagram, en Flickr. En todas estas nos pueden encontrar como Agencia Andes. Gracias por habernos acompañado y nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo tema y un nuevo invitado. Gracias por ver el video.